Pensando en las familias que les gusta ir de paseo los fines de semana, Chang'an, la marca china representada en el Perú por DERCO, introdujo Honor en el mercado nacional, un vehículo multipropósitos que también es ideal para dar servicio de remis ejecutivo, para aeropuertos o para el transporte de personal de empresas. El modelo Honor que fue presentado en la nueva tienda de Chang'an en ATE es full equipo y brinda espacio y comodidad a 7 pasajeros en asiento élite. Además posee un motor 1.5 litros con tecnología Mitsubishi, transmisión mecánica de 5 velocidades, suspensión delantera McPherson, entre otras características. Bueno amigos, nuestro próximo programa será la cuarta fecha del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 que llega gracias a Mazda, el Grand Prix de Bahrein. Además la segunda fecha del Campeonato del WTCC desde Marruecos y la tercera fecha del Campeonato Mundial de la MotoGP que llega gracias a Movistar, el Grand Prix de Argentina. Será entonces hasta la próxima semana, siempre con AutoTV Perú en las redes sociales. Exacto, nuestra web AutoTV Perú y en todas sus redes sociales, Twitter, Facebook y Youtube. Muy bien, será pues hasta la próxima semana en nuestro acostumbrado horario ya clásico de las 34 a las 9 de la mañana con repetición, día de la noche, horario estelar. Muchas gracias nuevamente.